¡Volvimos! ¡Aquí estamos nuevamente! Y esta vez, aterrizamos en el Distrito de Pueblo Libre para conocer al gran Caetano. ¡Bienvenidos a Mi Primera Vez! En uno de estos condominios vive el pequeño Caetano junto a su papá y también por ahí vive su abuelita. Hola, ¿qué tal? Soy Cae, papá de Caetano. Él es un chico súper extrovertido, muy amiguero. Así que hoy día tiene la misión de ir a hacer su primer mandado. Mi mamá vive en el mismo condominio y tiene un nochecito en la noche. Hoy día en la noche, ma. Pero te tendría que mandar a Caetano. Él sí, él puede hacerlo. Listo, perfecto. Guárdala bien, ¿ya? Con mucho cuidado. Caetano, billetera de pega-pega. Esa es la brava. ¡Un chaleco! ¡Qué estilazo! En la mochila, Caetano puede llevar todos los micrófonos que la producción le ha puesto para poder escucharlo y estar cerquita a él. ¡Paciencia, Caetano! ¡Paciencia! ¿Se me logró? Como todo niño, es un poquito ansioso. Caetano no puede más. No puede con sus ansios. ¡Ajá! Encontró un pasaje secreto. Claro que sí, Caetano. Sin Mahoma no va la montaña. Pues la montaña va a Mahoma. Chapo, su estrellita y corre con todo, Caetano. 11 pisos. No pasa nada. ¡Ajá! ¡Y los hace jugando! ¡Qué envidia, Caetano! A mí me duele mis rodillas. Con las escaleras. La producción no puede creerlo. Caetano está bajando todos los pisos. ¡Ahí viene, Caetano! ¡Ahí viene! Toca el timbre y la puerta. Yo soy igual, Caetano. Sí soy. Estoy viendo mi puerta, mi melocotón. ¡Ah! Ya creciste. Entonces me vas a poder ayudar a limpiar. ¡Sí! ¿Quién no se alegra de ayudar a la abuelita? La abuelita es lo máximo. Aunque no se agarre un poquito de chachos. No te preocupes, Caetano. Se hace con amor porque para la abuela siempre... De ahí quiero que me hagas un favor grande, ¿ah? Tienes que ayudarme a comprar cosas. Que también nos van a mandar a comprar. Ven, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Vemos aquí el croquis de todo lo que tiene que caminar, Caetano. Son como seis cuadras. Dios mío. ¿Por qué está tan verde? Eso no es lima, señor. Pó, me hay color arenda, oye. Como voy a tener un lonche con mis amigas, necesito café, leche. Ah, y un paté para la Lucy. Yo tengo dos sacos que he llevado a lavar. Un azul y un rojo. ¿Qué color son? Un azul y un rojo. Mantequilla para el pancito. Veinte pancitos para el lonche. Veinte. Veinte. Tú pides veinte y ellos te dan. Entonces, tú le vas a entregar este tique, ¿ya? Y la señorita te va a entregar los sacos de la patria. Azul y rojo. ¿Qué color? Azul y rojo. Ya, muy bien. Y ya el chaleco ya no te lo pongas porque hace mucho calor. Solamente tu mochilita. Ve que ya salió solcito. En la mañana ya se hacía frío. Y acuérdate, ¿ah? Bien concentrado. Izquierda, derecha, luz verde. ¿Ok? Caetano sale a toda velocidad. Dios mío, ¿qué le han dado? Mi abuela me ha dado dulce, mamá. Caetano camina relajado. Caetano camina con estilo. Va bendecido por la abuela. Así que seguridad más 100. ¿No los ves? Ahí están. Nuestro equipo de producción siempre, siempre atento que Caetano no le pase nada. Cuidado en Lima. Yo hace edad cantaba a la negra Tomasa. Caetano le dedica canciones a su madre. Dime tú si no es un ejemplo de niño. Caetano no se cruza por mitad de la calle. Pero, no, no, espera. Dios mío, mi corazón hoy se ríe. ¿Qué le dan a estos niños? Caetano, ya está. Gracias, señores choferes. Una correa para el Caetano, por favor. Que hace rato hasta que se sube el pantalón. Cuidado, Caetano. Deja salir. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te atiendo? Café, leche, comida para Lucy. Lucy es la perrita de Caetano. Y mantequilla. Y café. Tome. A ver, ya. Ahorita te doy tu hueso, ¿verdad? Dios mío, está apurado. Cachetea la billetera. A ver. Ya. Sería entonces una comida de perros. Comida de Lucy, disculpe, señor. Una leche, una mantequilla y un café. Serían 22.50, ¿verdad? A ver, te doy tu vuelta. No, se mete el mismo a atender, Dios mío. La desesperación de Caetano. ¿Puedo ayudar a ponerme esto? Te voy a poner tus productos en una bolsa. Y también, y también esto. Se atiende solo, va a la tienda solo, le compra la comida a la Lucy. Ay, no entro. Una pequeña atoradita. No entro. La ayuda del bodeguero y ya estamos prestos. Ya, ahí ya pasa. Ya, serían 24.50, ¿verdad? Aquí está la bolsa de tu compra. Gracias. 30, guarda primero tus monedas. Ya, muchas gracias. El señor le dio las gracias a Caetano. ¿Es tu tienda? Un poquito pesada, ¿no? Pero Caetano, no se le acaba la energía. Sigue corriendo. A pesar que la bolsa debe pesar unos tres kilos. Dios mío, es como Goku. Buenas tardes. En el cuello, Caetano, no. En el brazo, Caetano, sí. Caetano, cuidado, se enróllate. Corta la circulación del bracito. ¿Era lo donde vio? ¿Verdad? La lavandería, Caetano. Yo también me olvidé. Estaba entretenido yo. ¿Dónde era? Ay, no sé dónde está la lavandería. Uy, Caetano, hay que buscar ayuda o algo. No, me perdí. Señorita, ¿a dónde está la lavandería? Muy bien. Ay, yo tampoco. ¡No! Pucha, entre los dos, entre los dos se van a ayudar. Guíense a la lavandería, por favor. No sé a dónde está la lavandería. Bueno, Caetano, si no sabe dónde está, no sigas a la señora, que ella tampoco sabe. Piensa, piensa, Caetano. Una correa, por favor, producción. No sé a dónde está la lavandería. Señora, ¿sabe dónde está la lavandería? Un ratito, un ratito. Acá mi niñito me está preguntando. Obvio, señor. Los niños son el futuro del país, son más importantes. Qué amable la señora hasta lo ha llevado. Innegable el parecido a mi tío Carlos Vilche también. ¿Qué amable la señora? ¿Qué amable la señora? ¿Qué amable la señora? Por fin, Caetano ha ubicado la lavandería. Hola. Le dijeron que aquí está la ropa de mi abuelita. Ah, tiene por un encargo. ¿Por qué acá está la ropa de mi abuelita? ¿Eh? ¿Tienes el papelito del encargo para poder? Ah, era un encargo, cierto, Caetano. Saca el papel. ¿Aquí? ¿Está? Está por aquí. Sí, ahí está. Ya, gracias. De nada. ¿No tendrá una correa para Caetano? Ya, ahí te lo saco, ¿sí? En un momento. Una consulta. ¿El rosado o el azul? ¿No dijo los dos? El azul. ¿El azul? Sí. Ahí está el azul. Uno. Espera, espera. ¿Cuál de los dos es? El azul o el rojo. El rojo, señor. Claro, el rojo. ¿El rosado? ¿Me dice qué tal de dónde? ¿Podría arrociar esto con el profumador? Sí. ¿Sabes cómo es hacerlo? No. ¿O quieres que te enseñe? No. ¿Cómo que no quieres que te enseñe? Así que lo vas a pasar. Aprende algo nuevo. Una carrera técnica siempre buena. Y después le pasas una más. Caetano es un niño increíble. No solo atiende una bodega, ahora también atiende una lavandería. Una sola sale de la calle y ya tiene dos carreras técnicas. Ya. ¿Qué te conoces, Sencico? ¿Te miraste? No. Todavía no. El rojo también. Le echo de mal, creo. Se emocionó, se emocionó. En total son 36 soles. ¿Tienes? ¿36 soles? ¿18 la mitad? Dile. Ya. A ver, me lo pagas. ¿Qué? ¿Tienes los 36 soles? ¿Cuál? Muy bien, eso. Que tal. Maréalo, maréalo. Ah, no, no pudiste. Bueno, apagar nomás. Ah, falta, falta. Tiene, son 36. Vamos, Caetano, si te alcanza. Un poquito más fuerte. Ah, una monedita. Ya con eso está así o no. Ya. Vamos. Está bien. Me preocupa un poco cómo va a llevar esos dos grandes sacos el pequeño Caetano. Pero yo confío en toda su fuerza. La fuerza que le da en la subcarga. Pero cómo corre. Ya, verdad. Hasta luego. No más no vayas a arrastrar. No, pesa esto. Sí pesa, Caetano. No más. Lo acaban de lavar. Ah, bueno. Ay. No, Caetano. Dios mío. Caetano, todo tiene solución. Es como la vida. Levántalo nuevamente. Ah, o ríndete. Ríndete. Es una opción también. Una quejadita y a seguir. Claro que sí. Caetano dando lecciones de vida. Señor. Se me desarmó. Dios. Se me desarmó, señor. Por favor, ármelo. Ay, mis cosas. Sí. Mi compras. Menos mal. Tu distrito es seguro, Caetano. Y producción cuida tus compras. Pueblo libre no es seguro. Me informa producción. ¿A qué lo puedes poner? Claro que sí. Sí, si me lo haces bolita, sí puedo. Sí, pero da una nube. Pesa. Pesa que más aplauda. Pesa. Se olvida un saco, creo que entrando. Ah, debe estar adentro. Ahora sí. Solo los panes para la abuela y ya estamos. Hola, cariño. ¿Qué estás atentiendo? Creo algo peor. No sé qué es. Los panes. Los panes para la abuela. Tenemos dos chocolates. Tenemos torrita de chocolate, tortita de manjar. Un tortito. Una torrita de chocolate. ¿Qué más quieres? ¿Qué tienes de más? No importa. Cóprala y luego vemos. Tengo empanaditas, pancitos a la leña con rellenos de jamón y queso. ¿Te gusta el jamón y el queso? No. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te gusta, Caetano? Ah, sí, claro, obvio, le gusta, claro que sí. Una torta de chocolate. Creo que eso no te han pedido, Caetano. ¿Eso está bien? No, también se atiende solo en la panadería. Este niño es increíble. Ya, yo te doy la bolsita y tú la pones, ¿ya? Pongo ahí y lo tiro. ¿Qué más quieres? Otro poco, sí, porque la abuela va a venir con amigas. Y ya si se quedan duros, hacemos unos crotones, crotones, no sé. Compran, no más. Este está más. Este está más. Ya. No hacemos ají de pollo, Caetano. Lo que se lleva, pan, no más. Este también. Ya está. Ahí está, abuela. Pa' que haces ají de pollo y al final, budín. Pan como cancha. ¿Uno? ¿Todo bien, amor? Gracias. Caetano es un genio de las finanzas. Él reparte y parte su dinero como él quiere. Pero no alcanza con esto. Solo tengo esto. Solo tienes esto. Este ya. ¡Pérez! Ajá, es un chico honrado y tiene premio por honradez. Claro que sí. Te faltaría todavía 10 bolsitos más. Ah, yo no puedo. Si no, puedes dejarme algo, el jamoncito. ¿Está bien? ¿El jamón lo dejo? Ya. Una pausita para comer mi tortita. Claro que sí. Ah, con razón corres tanto, pues hijo. Tanta azúcar. ¡Ah! Bruce, 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 Bruce. ¿Cuchara? Cuchara es para los mortales. Caetano, no uses. ¿Te gustó? ¿Estaba rico? Sí. Yo me lo hiciera. Ya. Se va a llevar. Si ya se comió lo rico. Creo que es del otro. Pero movió, ¿ah? ¿Viste cuánta fuerza le dio el azúcar? Ha movido esa refri, Caetano. Eres increíble. ¿Qué cosa quieres? Agua. Agua. Agüita o sasa. La sasa. Obvio, señorita. Este supermotor no funciona si no es con dulce. Con un bracitón. Y esto lo cargas así, mira. No pasa nada, tranquilo. Ruido característico de Caetano cuando algo se le cae. Acabas. Ahí está. Caetano, un bracazo. Si una espaldaza va a terminar increíble. Vea todo lo que carga. Ajá. Casi me pierdo, pero no. Papá está ansioso de que llegue nuestro pequeño Caetano. Hace rato salió también. Ah, ya no le importó, ya. El rojo ya estaba sucio, además. Sí, es verdad. ¿Lucy? ¿Lucy? ¿Qué? ¿Lucy? ¿Lucy? Lucy. No, Caetano, veo un cuadro que le recuerda a su mascota, Lucy. Lucy. Ay, qué linda es Lucy. Lucy, Caetano. Lucy, Caetano. No, Caetano, yo también la daño. Caetano. Dios mío, Dios mío, el recuerdo de Lucy le dio un poder increíble a Caetano. Velocidad más 100. ¿Y a dónde te diriges? Juegos. 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 Bueno, papá debe entender que hay algunas prioridades. Además, no estás dejando el saco en el suelo. Ah, no dije nada, Caetano. No, discúlpame. En el suelo es el lugar. Claro que sí. One, two, three, four. Caetano no pierde el tiempo jugando. Además, ayuda a los amigos. Juega mundo solo. Caetano es autosuficiente. Una miradita a la Virgen para la bendizao. Listo, se jugó lo suficiente. Es hora de volver a casa. Ay, Dios. La abuela ya se preocupa porque Caetano. Felimente, a esta hora no hay mucho tráfico porque lo que me preocupa es el cruce de las avenidas. Confiemos en Dios que todo va a ser bien. Sí. Vamos, Caetano, despacio. Una descansadita. Claro que sí. Una pausa para la gata. No, Dios mío, Caetano hace el resto de la botella. Esto es increíble. Es un sinfín de sorpresas. Le quita el gas. Muy bien. Aprendiendo química con Caetano también, Dios santo. Caetano, yo he aprendido mucho contigo el día de hoy. Ah, le gustó el efecto al bares. Ajá. Levanta bien, no vaya a ser que pases el saco por la gaseosa de raba. Soniditos de carro. Todos sabemos que cuando haces soniditos de carro uno acelera un poco más. A ver. El gran Caetano por fin llegó a casa. Vamos a ver. Ah, su, sí trajiste el saco. Oye, pero que lo has traído como alfombra. Es un detalle, es un hashpeado. Oye, pero este es el paté de, el paté. Le dijiste torta de chocolate. No, claro, yo sí me acuerdo, torta de chocolate, claro. La mantequía, el café, muy bien. Pero lo has hecho muy bien. Claro que sí, Caetano. Te felicitamos todos, lo has hecho increíble. Me divierto, ay Dios, ¿cómo te felicita? Caetano es todo para mí. Y por él haría todo lo que sea necesario. Estoy muy, muy feliz por él y orgulloso de todo lo que está logrando poco a poco. Y todo, y sobre todo porque me ha demostrado su capacidad y lo inteligente que es. Realmente sí, yo tenía un poco de temor que le pasara algo porque primera vez que sale a la calle solo, pero veo que lo ha hecho muy bien, ha seguido las indicaciones y ha traído todo lo que le encargamos. Un poco destruido, pero lo ha traído. Bueno abuelita, una mochilita más grande, unos añitos más y Caetano va a ser el mejor. Apóyate en él. Gracias Caetano por dejarnos entrar a tu casa y por enseñarnos tantas cosas. Nos vemos la próxima en Mi Primera Vez.